Hola, hola chicos, bienvenidos aquí a su contenido con María Fernanda Estelar. En esta ocasión les grabo un video porque hace días por ahí vi una chica que estaba hablando un poco sobre la ascensión en cuanto a frecuencia, ¿verdad? Entonces también esta chica mencionaba o como título en su video decía, ya no es necesaria la brujería ni los amuletos. También mencionaba, entre otras cosas, que sus guías espirituales le habían dado algunos mensajes y ya los estaba compartiendo con toda la gente, pues a través de su red social, de su TikTok. Entonces en algunas cosas yo coincidí con lo que dijo, pero en otras no tanto. Primero hay que entender que en este cambio de frecuencia energética o en esto cuando hablamos de que estamos ya entrando a la quinta dimensión, a la cuarta dimensión, este es un estado de conciencia y energía. Esto no es algo físico, no es como que el mundo va a cambiar y vamos a abrir los ojos y cuando entremos a la quinta dimensión ya todo va a ser así como muy futurista. O sea, no, es algo energético o es un cambio de conciencia. Entonces en esa parte hay mucha confusión porque muchas personas piensan que sí, ¿no? Que es algo como más físico. También cuando ella se refiere a que no es necesario los amuletos y todo eso. En esa parte, chicos, hay mucha, hay, miren, anteriormente, este, para poder nosotros adentrarnos a todo lo espiritual, necesariamente teníamos que pertenecer a un grupo religioso, era sí o sí. O sea, teníamos que formar parte de un grupo religioso y las personas que estoy hablando hace mucho tiempo atrás y las personas que no pertenecían, que vivían su espiritualidad de forma individual, eran juzgadas, criticadas, condenadas y en muchos casos hasta asesinadas. Entonces, a fuerza tenías que pertenecer. Ahorita ya la tecnología nos enseña muchas cosas. La tecnología nos facilita muchas cosas. Nos podemos comunicar entre nosotros a pesar de estar en diferentes lugares. Podemos externar nuestra opinión sin represalias a que nos vayan a, pues, cuando menos asesinar, a juzgar y a criticar, pues, eso siempre va a existir. Entonces, este, ahorita se está viviendo de forma diferente la espiritualidad. Yo soy muy, o sea, respeto lo que ponen, pero en algunas ocasiones en las que no concuerdo mucho y también me gusta externar mi opinión. Este, cuando nosotros, este, decimos de que, de que recibimos mensajes de nuestros guías espirituales y decidimos compartir esos mensajes a la, a la, a la humanidad, hay que ser muy claros porque los guías espirituales normalmente te dan mensajes para tu propia evolución. Nosotros decidimos si lo queremos compartir o no. raramente los guías espirituales te dan información para que tú la compartas al mundo, o sea, que te digan, te doy esta información para que la compartas al mundo. Eso no es así. Y la razón por la que no es así es muy simple. Es porque no todos están en la misma frecuencia energética ni en el mismo nivel de conciencia. Entonces, a mí no me van a dar una información de los amuletos. Entonces, ya no debes de utilizarlos cuando hay, y yo, y tal vez es para mí, para mi propia evolución. Yo tengo que ser muy responsable al compartir ese mensaje porque tengo que entender que las demás personas no están en ese mismo grado de evolución. Cuando yo inicié, tenía ese concepto. Afortunadamente, lo he ido cambiando, pero me he dado cuenta que muchas personas que hablan de que canalizan, de que están como en frecuencias aparentemente o según ellos mismos muy altas, tienden a caer en esto, en hacer videos hasta cierto punto. Luego de pronto dicen, no estoy juzgando, no estoy criticando, pero sí estás haciendo o marcando que básicamente las personas que dependen o que usan el día de hoy amuletos están mal, ¿no? Entonces, hay que primero ser respetuosos con eso y hay que ser coherentes. Y hay algo que yo siempre digo, hay que ser coherentes, hay que ser honestos. Entonces, cuando se nos entrega un mensaje en nuestros días espirituales, nos entregan un mensaje, el 90% es para nosotros. Nosotros vamos a filtrar ese mensaje, siempre lo he dicho también. Y vamos a ver si es correcto exponerlo al público. Es muy delicado cuando decimos, este mensaje viene de mis días espirituales. Mis días espirituales me dijeron esto y yo se los voy a decir porque en la mayoría de los casos ese mensaje es para nuestra propia evolución, no para los de los demás. Podemos compartir toda la información que queramos y todas nuestras maneras de pensar, pero no hay que ponerle la responsabilidad o no hay que disfrazarnos o justificarnos con que es un mensaje de nuestros días espirituales. No sé si me voy a entender con este punto. El siguiente punto es otra cosa muy, algo que a mí me desconecta un tanto de ciertos, ciertas personas que ahora se hablan, se dicen muy despiertos o muy evolucionados mentalmente, o sea, en conciencia y en energía, porque de pronto sus acciones no dicen lo mismo. Entonces esta es otra cosa que muchas personas tienden a criticar mucho ciertas prácticas que se realizan y se realizarán siempre, específicamente prácticas ancestrales. Entonces, por muy evolucionados que estemos, por muy que esas personas anden flotando todo el día y vuelen y sean puro luz y amor y se contacten con puros pleyadianos, vivimos en la tierra. Nuestros pies están anclados a la tierra, están pegados a la tierra. Ahora seguimos y seguiremos siendo seres terrenales. Mientras tengamos este cuerpo físico, somos seres terrenales y también tenemos que fortalecer esa parte. Entonces, el criticar, el juzgar o el burlarse de prácticas ancestrales o decir que no funcionan, que son obsoletas, para mí, esto me hago responsable de lo que voy a decir, es un error completamente. Desafortunadamente, muchas personas confunden, muchas personas que se sienten dueños de la verdad porque aparentemente canalizan, confunden a su audiencia. Entonces, estas personas tienden a decir que estas prácticas de brujería y eso y lo otro no existen cuando sabemos todos de antemano que sí existen. Y desafortunadamente, cuando estas personas, como siempre hablan de luz y amor y siempre aparentan ser luz y amor, no tienen tanto contacto como muchos otros que tenemos estas prácticas, porque solamente comparten luz y amor. No buscan abrirle los ojos a una persona y creen que, y cuando esas personas desafortunadamente sufren algún ataque energético de otra persona, porque eso existe, existió y existirá una brujería de otra persona, ¿a quién creen que acuden? Sí, efectivamente, a las que llaman brujas, como yo o como otras, a las que, de las que se burlan, o no tanto como que se burlen, pero de pronto dicen que eso ya no se usa, eso ya es anticuado, pero a la hora de que hay un, un ataque energético, recurren a los remedios, a las plantas, a las brujas, a la limpia con el huevo, a todas esas prácticas ancestrales que muchos les hacen el fuchi, o dicen que son cosas de ignorantes, pero a la hora de la hora, estoy segurísima que es a lo que se recurre, a las limpias, a las lecturas de cartas, a que alguien te ayude a buscar respuestas, ¿verdad? Entonces, todos entendemos que todos estamos en diferentes procesos de evolución, pero cuando ustedes escuchen esto de que el amuleto ya no se usa, esto ya es anticuado, el colguije ya no, si ustedes están aún en ese proceso de sentirse seguros al traer esto, es poco a poco se van a ir desprendiendo, poco a poco, poco a poco van a ir entendiendo, conforme vayan abriendo su mente, el significado, la razón de por qué usamos amuletos, o por qué prendemos una vela, o por qué hacemos un círculo de fuego, por qué esto, por qué lo otro, se tiene que ir explicando, es tiempo de no vivir en el miedo, es tiempo de evolucionar, efectivamente, pero eso se hace poco a poco, informándonos y siempre comparándonos y usando nuestro sentido común, nuestra induición, y para eso es importante escuchar, pero nunca permitan que alguien los haga sentir menos por sus creencias o por lo que ustedes están utilizando el día de hoy, recordemos que todos estamos en un avance espiritual en diferentes niveles, honren el suyo, poco a poco irán avanzando, lo importante es siempre avanzar, no retroceder, entonces, sean cuidadosos con la información que toman y no siempre crean que la persona que habla de luz y amor y todo es este, volar en el cielo, es así, siempre detrás de las pantallas hay algo más, y traten de verlo siempre, bye.